Carlos Góngora, Tocayo, bienvenido, buenos días, felicitaciones, hoy estaba previsto que sea Gabriela Jurado quien hable con usted, mil disculpas, Gabriela amaneció justo hoy día muy complicada de salud, fue una cosa incómoda, no grave por si acaso, así que Tocayo, la próxima con ella, cuando venga Guayaquil en el set voy a hacer lo posible por batirme de la mejor manera, ok, para nosotros fue una sorpresa esta pelea, de repente campeón mundial de voceo un ecuatoriano, ¿cómo llegó usted a esa fase, a disputar esa pelea y por qué recién se supo cuando ganó, no hubo casi ninguna promoción de esa pelea? Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días, agradezco nuevamente por la entrevista, sabemos que todo ahora se maneja tipo de redes sociales, donde siempre las personas están activas, mirando todo lo que está aconteciendo a nivel del mundo. Bueno, yo siempre he pasado un poco por abajo, no siempre estoy publicando cosas de lo que estoy haciendo en el ámbito del deporte, porque bueno, hay ciertas cosas como el entrenamiento, que no se puede poner en redes sociales, porque los contrincantes tienen mucho más que analizar a uno como boxeador, y bueno, en este caso, agradeciendo a mi manejador, ya que él fue el que pudo conseguir esta pelea, tuvimos un año muy duro, que no pudimos competir, bueno, estuve en enero en Estados Unidos, donde hice la última pelea, el 31, de ahí aconteció esto de la pandemia, me quedé en Estados Unidos, no pude regresar al país, posterior, bueno, estuve hasta junio, de ahí me regresé del país, ya que se abrieron las fronteras, posterior me llamaron nuevamente para otra pelea, la pelea no se dio, porque con el boxeador que me tocaba estaba lesionado, seguimos entrenando, seguimos preparándonos hasta diciembre, cuando llegué en diciembre, ya a pocos días, casi ya iniciando diciembre, nos volvimos a regresar al país, y mi manejador me escribe, me dice que bueno, tenemos una pelea, específicamente, no sabíamos que era por el tritón mundial, solo se explicaban que teníamos una pelea pendiente, y que bueno, teníamos que cumplir, a ver si la queríamos coger, o no la queríamos coger, entonces, bueno, hemos peleado durante todo un año, y ahora se presenta una oportunidad de una pelea, bueno, tomémosla, la tomamos, hasta el último minuto, digamos, bueno, no se sabía todavía lo resto de la pelea, del tritón mundial, ya cuando regresé a Boston, fue convencionalmente a entrenar, ahí fue donde realmente, súper recién que íbamos a pelear por este tritón mundial, Ok, toca ello, algunas curiosidades, si se quiere, en el último round, fue cuando noqueaste a este rival, que se llama Ali Akmedov, que es kazajo, kazajistán, ahí está, híjole, intimida solo de verlo, ¿eso lo tenías planeado, o lo decidiste justamente en el descanso antes del último round? Carlos. Bueno, en realidad todo se planifica antes de coger el combate, si me escuchas. Sí, ¿y? ¿Estás escuchando? Sí, te oigo bien, te oigo bien. Ya, entonces, bueno, ya, o sea, decía que todo se planifica antes de coger el combate, porque, bueno, la facilidad que tenemos como boxeador es a poder ver todos los boxeadores o los contrarios con los que nos toca boxear, y bueno, ya se había preparado un plan táctico de lo que se iba a hacer en esta pelea, ya que el tipo era un boxeador bien fuerte. La definición, bueno, del último golpe, del último asalto, ahí también fue todo al instante, al momento, porque muchos de los que vieron la pelea aquí en el segundo... ¿Se fue ahí un ratito el audio? ¿Me decías todo eso a último momento? Pero bueno, siempre hay ese empuje de acá. ¿Ya? Ok, a ver, la otra cosa... Yo decía que, bueno, que al último momento fue... Ah, se me... Ahí me escuchan. Un ratito se perdí la conexión de internet. Sigue, Tocayo, está bien. ¿A último momento? Me decías que a último momento... Entonces, digo que al último momento, bueno, fue definir, y fue definir el último golpe o definir la pelea, porque obviamente si la pelea terminaba por asalto o, en este caso, iba a perder la pelea. Correcto. Entonces, la definición era maquearlo o maquearlo. Era como si iba a... ¿Por qué? Iba como... No iba como favorito, ya que la promotora de él organizó el evento, él era el favorito para ganar el cinturón. La definición siempre era maquearlo. Qué increíble. Ahora entiendo, lo otro. ¿Quién es tu manager que te consiguió la pelea? Bueno, mi manager se llama Mike Cristo. Tenemos ya algunos años con él, ya que, bueno, al principio de este boxeo, hay personas que a veces te venden sueños, sueños, sueños en este boxeo, y más aún cuando somos ignorantes a ciertas cosas. Y, bueno, no me fue bien, diría yo, con el primer manejador que estuve, que estuve entrando en Nueva York. Posterior a esto, bueno, tuve el tema de entrar en un tema de un juicio para pedir el contrato de ese manejador y poder seguir con mi carrera como boxeador. Y, a la vez, ¿quién es tu entrenador? ¿Quién es tu preparador, tu entrenador? ¿Quién es? Bueno, mi entrenador de cabecera de toda una vida es el licenciado Sirio López. No solo, bueno, como siempre, muy agradecido porque es fue el que me acogió en la provincia de Napo como deportista. Y desde ahí hubo una trayectoria, tanto en dos ciclos olímpicos, bolivariano, sudamericano, panamericano, mundial. Todo eso, entonces, a él y seguí el camino del boxeo profesional. Y, bueno, hemos ido súper bien. Sabemos que cuando voy a Estados Unidos, allá tengo otro entrenador, pero yo siempre tengo comunicación con mi entrenador de aquí de Ecuador, de Napo, para los planes tácticos que preparamos. Qué bien. Carlos, tú competiste en las Olimpiadas de Beijing 2008, en las de Londres 2012, y allí no te fue posible ganar. ¿Por qué, como amateur, en esas dos Olimpiadas, no fue posible ganar, quiero decir, la medalla de oro? ¿Por qué? Bueno, en las primeras Olimpiadas, que fue en el 2008, que fue en Beijing, bueno, pasé de las primeras peleas, los primeros saltos. Bueno, sabemos que también el deporte es una escena de mafias. Con Ecuador no es reconocido a nivel del mundo, más ahora que se está siendo reconocido, más aún a través del deporte, y en general hablamos de los chismes que se generan en el país, por el tema político y tantas situaciones, es que se conoce Ecuador. O sea, nosotros tuvimos en Beijing, o sea, nosotros íbamos un lobo que decía Maratón, entonces ellos creían que nosotros éramos de un país que se llamaba Maratón. Tuvimos que, o sea, sí, porque ellos, o Maratón, decían Maratón, o sea, no había un desistido que realmente decían que éramos ecuatorianos, sino que éramos de Maratón. Entonces luego, ok, vamos al Coloboterráqueo, vimos la vuelta, buscábamos a Ecuador, sí, Ecuador está ahí, un punto pequeño donde, o sea, aparecemos nosotros. Y entonces prácticamente, o sea, comienzan a conocer al país que existe Ecuador, en este caso a través del deporte, de lo que se ha hecho, todo esto. Pero bueno, en estas Olimpiadas, igual, yo no veía que con el contrario que me tocó, el tipo ya ha sido anteriormente, fue medalla también en esos Juegos Olímpicos. Entonces, iba a salir, bueno, lo posible por ganar esta pelea, y aparecía un punto de la nada, simplemente tocándome, y bueno, yo hasta el final digo que esta pelea se quitaron, se me la robaron. Bien, entonces, Carlos... Carlos, conduce este programa conmigo, Verónica Cuello, que tampoco sabe de box, igual que yo. Verónica Cuello, te decía, conduce conmigo este programa, y tiene algunas inquietudes breves adicionales. Adelante, Verónica. Gracias, Carlos. Bienvenido. ¿Cuál es el boxeador extranjero que usted más admira? Bueno, yo en realidad tengo admiración por muchos boxeadores, está Mohamed Ali, está Mike Thalson, tengo a Floyd Mayweather, que son boxeadores, bueno, que cada uno de ellos tiene un estilo de pelea, cada uno de ellos me da algo para mejorar como atleta, y yo, bueno, en general siempre cojo algo de todos los boxeadores, un pedacito, algo que realmente poder ampliar mi técnica como boxeador, y, bueno, yo digo que, bueno, yo he pasado por muchas circunstancias de la vida, muchas situaciones, y siempre me quedo admirado de lo que todavía puedo seguir haciendo, de las cosas que se pueden hacer, más aún cuando hay esa motivación, esas ganas de seguir luchando, yo creo que, bueno, generalizado se puede decir, una admiración de muchos boxeadores. ¿Y un boxeador o algunos boxeadores ecuatorianos que admiren? Bueno, en realidad, ¿qué puedo decir de mi país? Mi país tiene mucha, mucha, madera, de que hay muchos deportistas que, bueno, tienen eso de que pueden ganar, pueden ser mejores, boxeadores, pero en realidad, o sea, hasta ahora, hasta este momento, nosotros, o sea, todo lo que hemos salido, estoy hablando en el ámbito profesional, todos los boxeadores que han salido, bueno, se han quedado en el camino, no han demostrado realmente eso que, que se llama orgullo, diría yo, orgullo, ganas de luchar, ganas de ganar, y siempre se han quedado en el camino, en realidad, bueno, yo, yo siempre quiero ser, quiero ser mejor, quiero seguir siendo campeón. Claro. Qué lástima que los demás se hayan quedado. ¿Qué también, y esa es una pregunta a lo mejor un poco indiscreta, ¿qué también, este, se gana siendo un boxeador profesional? ¿Se puede vivir de esa profesión? Bueno, todo el conllevo en esto del boxeo profesional, ahora, sí, esto es un negocio donde es muy lucrativo cuando hay más aún, si vas a invisto, no tienes pelas perdidas, sí, a veces hay boxeadores que chutan, se los cogen de escalera, como que, ok, tienen un récord, bueno, he visto que muchos de mis compañeros de aquí del país los cogen para pelearse estas peleas, porque tienen un buen récord, y, bueno, les pagan dólares, todo es por el tema de la necesidad también, pero en realidad si es lucrativo, si se puede vivir esta carrera, ahora creo que siendo campeón del mundo las cosas van a cambiar, quizás estemos peleando con Canelo, con Tripelli, que son los mejores boxeadores del mundo, y bueno, quizás un día ganaremos, diría yo, pero hay que mantenerse, hay que seguir en el camino para poder llegar a estos, a estos grandes mundos. Claro, se le preguntar, ¿cuál va a ser su siguiente pelea? ¿Ya sabe cuál es? Bueno, sí, tenemos pendiente el tema de los Juegos Olímpicos, ya que nuevamente se abrieron las puertas de poder ir a competir nuevamente, a representar a nuestro país en una eliminatoria olímpica, agradeciéndole al presidente del Comité Olímpico, Augusto Morán, ya que me dio esta posibilidad, tenemos esto pendiente que va a ser en mayo, antes de mayo, bueno, ya me comunicaba que tengo una pelea pendiente, ya en abril del boxeo profesional, no sabemos todavía con quién, pero ya nos tienen en cartelera. Ahora, el tema del del cinturón, todavía no sabemos cuándo va a ser la defensa, porque teníamos que hacer ir y vuelta, ya que peleé con el secundario, me tocaba pelear nuevamente con él, pero creo que está lastimado todavía, tiene seis o un año creo que, y posterior a eso, bueno, ya hay pelea, pero de ahí para allá, si ya no peleamos, yo creo que con él ya me quitamos y sigo avanzando con otras peleas. ¿Usted tiene hijos? Bueno, propio, propio todavía, ¿no? Muy bien, no, es que le iba a preguntar si tuviera un hijo o una hija, ¿le gustaría que su hijo o hija formen parte del boxeo? Ay, genial. No, 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 nunca jamás. ¿No? Ya, no me gustaría en sí, realmente, sinceramente no, porque esto, o sea, yo conozco y sé lo que es el sacrificio, la lucha de todos los días, de levantarse, entrenar cuatro de la mañana, de a veces, chica, quedarse sin comida, a veces, wow, es complicado hacer dos, tres entrenamientos para poder llegar a un peso, llegar a otras condiciones, entonces, todo eso, hay también la falta de apoyo, la falta de muchas circunstancias, entonces, no me gustaría que mis hijos pasaran por ese proceso, hay muchas personas que realmente, o sea, la expectativa de ellos es ver de afuera y decir, bueno, como boxeador, crees que estás yendo a Estados Unidos, estás ganando millones, estás peleando en Estados Unidos, estás ganando de estos millones, pero las cosas no son así, son muy diferentes, todo lo que nosotros pasamos y nos toca vivir, o sea, nadie en realidad lo sabe, porque, como le digo, a veces hay momentos que uno chuta por dar el peso, no puede comer dos días, tres días, solo con agua, entonces, es complicado y realmente, realmente no me gustaría que pasaran. Comprendo, totalmente válido. De mi parte, muchísimas gracias, continuamos con Carlos Vera para su entrevista. Carlos, formidable tu franqueza, aparte de tu valor deportivo y nos has hecho reír con eso de propios, propios, todavía no, ¿qué quiere decir propios, propios, todavía no? Tu compañera tiene por si acaso, por si acaso, hijos de otro compromiso. Cuéntame. Bueno, tenemos uno, sí, pues, tenemos un hijo, bueno, y estamos, quizás, en el futuro, vamos a seguir aumentando la familia. Qué hermoso, disculpa la indiscreción, pues, la culpa es de Verónica, ¿ok? Ya, ¿cuándo vienes a Guayaquil? Porque, quisiéramos tenerte en el sed y poder seguir mucho más largo sin ese problema del internet. ¿Cuándo vienes? Bueno, acá no me inviten, yo con gusto estaré allá. Ok, lo vamos a programar. Un gran abrazo, sigue adelante, te veo maduro, sereno, no desubicado, no se te han duvido los humos, sencillo, no diría humilde, y muy consciente del sacrificio que es tu profesión, que parece como tú dices, ah, gano un campeonato mundial y me hago millonario. Felicitaciones, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, don Gallo, por la entrevista, nuevamente, y bueno, las cosas son así, esto es solo, bueno, diría yo, un título, hay muchas personas que a veces se chuta tener un poquito más de inteligencia que los demás y bueno, siempre los hacen de menos, los tienen por abajo, es un tema de inteligencia, pero es más fácil enseñar, guiar a las personas que no conocen o no saben de ciertas cosas en la vida y bueno, yo soy parte de un proceso, como digo, a veces todos nosotros somos ignorantes de muchas cosas, no siempre tenemos la razón, no siempre debemos ahogarnos en vasos de agua, hay que siempre tener la mente fija, lo que queremos, las metas, los sueños que queremos cumplir y simplemente hay que luchar por eso. Un gran abrazo. Muchas gracias y está pendiente. Un gran abrazo. Suerte, toda la suerte del mundo. 8 y 49.